La Secretaría de Educación no ha cumplido los acuerdos que hemos venido celebrando desde hace ya inclusive algunos años en materia de plazas, en materia de basificaciones, en materia de pagos a trabajadores que les adeudan desde enero y que tenemos todo lo que lleva el ciclo escolar a partir del 8 de agosto, presentando todos los argumentos que son necesarios para sustentar nuestras propuestas y lamentablemente quienes han estado al frente de las mesas no han tenido la capacidad para que esto se resuelva. Hoy regresamos nuevamente a este esquema de movilización que es la marcha y estaremos en un plantón, un plantón que será definitivo y aquí no nos vamos hasta que se les pague a los trabajadores, si es necesario al activismo social diverso que tendremos que hacerlo hoy, lo que queremos hacer, pero sí la consejería de la gente es que no podemos seguir en esta situación. ¿Cuántos maestros se ven afectados? Tenemos ahí un récord de alrededor de 106 personas en las diversas escuelas, algunas de ellas con clave escolar, otras sin la clave, más con documentos de factibilidad que datan del 2010, documentos firmados por el señor gobernador en entrevistas personales que tuve con él, donde también firmó la autorización y que no se ha cumplido. Lamento que la autoridad inmediata en la materia no esté atendiendo lo que el propio gobernador ha dispuesto.